Estoy otra vez, aquí en el cerro del muerto, y ya localicé otro venado Voy a ver si puedo llegar hacia él, voy a tratar de no hacer mucho ruido Mas no se por donde sería el mejor lugar para llegar Aquí no lo pueden ver, pero ahorita con mi dedo lo voy a señalar Más o menos está como por aquí, así, por acá, aquí, 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 la punta de mi dedo Por aquí está Voy a poner la pausa y ahorita voy a acercar un poquito más Son dos, ya vi dos, ya vi dos, son dos Ahorita nos vemos Ahí están, ahí están todavía No se logran ver de aquí, pero ahí se ve la cabecita de uno Se esconden muy bien, se esconden muy bien, el pecho tiene blanco Voy a acercar un poquito más Bye, bye Bye, bye No los veo Déjenme concentro Es muy difícil volverlos a Identificar Con la yerba Estoy entregue La crecida de pastizal A ver si no me sale una víbora por donde era que De loco ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estaban en la última nopalera Aquí directamente Pero Ya no, ya no los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí viene gente A ver si no los espanta Me voy a acercar más Ahorita no los veo Ya los vi, ya los vi Los ruidos los levantaron Ahí está uno A ver si lo ven A ver si está moviendo Ahí va otro Es bien difícil verlos Ahí va otro Espero nos puedan ver Bien difícil Ahí se ve 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 Muy difícil que nos puedan captar Voy a acercar más Esperen, esperen Ahí está saliendo uno Ahí está saliendo uno Es la mamá parece Espero que los puedan ver De la cría a un lado de ella Voy a ver si me puedo acercar más Voy a quitar el zoom No sé si los vean Ahí está la cría moviéndose Ahí va para arriba Es que no veo de aquí del celular No sé si se ve Voy a poner pausa Y voy a quitar el zoom No sé si se vean No sé si se vean Me están picando los angudos. Me están picando los angudos. Ahí van, ahí van. Son tres, véanlos. Otra vez van a la loma. Miren. Espero que ahora se los puedan ver bien. Qué bárbaro, corren. Pero la distancia que me llevan es mucha. Ahí están, ahí están. Ahí van, son tres. Vean la cola. Ya van a llegar a la cima. Y están por subir. Están por subir. Ahí van otro atrás, ahí otro atrás. Ahí se detuvo un poco. Y se ve la cabeza de uno en la cima. Y el próximo está ahí subiendo, 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 subiendo. Y llegaron. Creo que hasta aquí llegó este largo video. No pude sacar fotos, pero no me arrepiento. Estuvo de loco. Ahí se me trae la colita de una de ellas. Creo que hasta aquí llegó todo, señores. Que la disfruten. Y ya saben. Próximo ascenso, 61, aquí en el Cerro del Muerto. Cerro Idol Efraín Peñalosa Valenciano. Bye, bye.